¿Qué es el protocolo de atención a víctimas de violencia basada en género? Durante todas las semanas estuvimos capacitando en primer lugar a funcionarios públicos del distrito con el protocolo de atención a víctimas de violencia basada en género, que es una herramienta donde le da al profesional de salud los pasos a pasos de cómo atender a una víctima de violencia sexual. Y en este momento estamos terminando ese proceso de fortalecimiento de capacidades con líderes comunitarios, veedores juveniles, consejos de juventud y lideresas sociales del distrito. Lo que buscamos es también que ellos, como primeros correspondientes, que en muchas ocasiones atienden a la comunidad, conozcan los temas y que tampoco sean ajenos a ellos. Lo que pretendemos es que sepan y conozcan la ruta y de manera preventiva puedan acceder a ellas. Es importantísimo que las comunidades, los liderazgos, conozcan que existen leyes, que existen espacios, que existen direcciones y grupos para poder defenderse de manera un poco más formal, organizada, con conocimiento, para que puedan tener acceso a las rutas y para que puedan tocar puertas de los entes nacionales, para jalonar recursos, que les permita seguir fortaleciendo su trabajo en las comunidades. Y por eso es importante el trabajo de base, que es saber que existen leyes a favor de las comunidades, espacios y grupos que fortalecen estas capacidades para atender de manera inmediata en las comunidades este tipo de problemas como son las violencias en sus diferentes modalidades y el acceso a rutas de atención. Ha sido muy enriquecedor en el simple hecho de que cada día se aprende, y como dice una buena amiga, todos los días se aprende para desaprender. Me encanta que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, crezcan con eso, porque muchas veces tenemos este tabú, nuestros padres no nos hablan de esos temas, y es muy importante que desde el colegio ya se estén indagando y dando a conocer no tanto como que un taller o una charla, sino como una materia. De este espacio me encanta, me encanta esta, porque todavía no hemos terminado. Toda la temática que tienen es algo, digamos, que nos conlleva a nosotras, nos acoge a nosotras como mujeres y como lideresas para nosotras poder replicar en la comunidad, dentro del territorio. ¿Por qué? Porque son temas específicos, como los temas de violencia basada en género, poder conocer las rutas, las afectaciones que nosotras tenemos. Entonces esto, digamos, es como una puerta que nos abren para que nosotras podamos llenarnos de ese conocimiento y de esa misma forma podamos estar más seguras. Lo que sí me gustaría, digamos, que este espacio se volviera a repetir, que se hiciera con más continuidad para que, digamos, puedan otras personas, al igual que nosotras, también tener ese beneficio. El amor, la amabilidad, el respeto que hay, digamos, para cada una de nosotras, la forma como nos están explicando, porque a veces somos adultas, pero hay muchas cosas que no desconocemos y que por medio de los talleres recién nos damos cuenta cuando nos hemos sido violentadas, eso es abuso y demás. Entonces, de igual manera, me encanta, digamos, que la Secretaría de Educación tenga toda esta metodología para con nosotras.